Bienvenidos a las noticias de Honduras HMD. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Manuel Zelaya se reunió con el dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Uno de los temas a tratar fue el acercamiento de Honduras hacia el proyecto de Petrocaribe para conseguir precios de los derivados de los combustibles más económicos. Sin embargo, hay quienes dicen que solo viajó a Venezuela para ajustar algunos temas con la narcorruta que tiene este personaje junto al cartel de los soles venezolano. En la conferencia, Zelaya idolatró al difunto dictador Hugo Chávez y le lamió las botas a Nicolás Maduro. El motivo del viaje esencialmente, como lo dije al principio, fue la conmemoración del desaparecimiento físico, pero el resurgimiento a la inmortalidad de un comandante político, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que inició todo un proceso en las décadas pasadas que realmente conmovió a los pueblos de América Latina y de otras partes del mundo como Chávez Frías. Sin embargo, se trataron dos temas más con el presidente Nicolás Maduro, que son temas instruidos por la presidenta de la República, Xiomara Castro. Primero, el tema de Petrocaribe, que es ya conocido por los hondureños. Yo lo tuve en mi gobierno, del gobierno liberal del Poder Ciudadano, y ahora la presidenta nos ha instruido a que trabajemos en acercar Honduras otra vez con Venezuela para lograr formalizar acuerdos, conseguir acuerdos comerciales sobre el petróleo, sobre los derivados del petróleo. El desgarrador relato de la abuela de una de las víctimas de la última masacre registrada conmocionó a todo el país. Nueve personas fueron asesinadas a balazos por desconocidos en la comunidad hondureña del Portillo de la Mora, departamento de Comayagua. Honduras se hunde en una ola de violencia extrema ante la mirada incompetente de las autoridades, que no hacen el más mínimo esfuerzo para detener la criminalidad que durante décadas viene avanzando en el país. ¿A la morgue o algo, pues, abuela? Sí, allá. ¿Yajaira qué es, madre? ¿Yajaira, madre? ¿Yajaira Hernández? ¿Usted es familiar de alguno de los que está fallecida? ¿Yajaira Hernández? ¿Quién que va a matar? ¿Yajaira Hernández es? ¿Yajaira Hernández? Mi nieta. Yo la cría con mi hija y su madre. Ella vivía en Honduras y de allá se vino el diantier. ¿Y a qué se dedicaba su nieta? Pues yo, yo no sé, ella estaba trabajando y se vino para acá porque a veces la han llamado. ¿Ella se encuentra en el tiempo? ¿El cuerpo de su hija se encuentra acá? Dicen que ella está, dicen. ¿Del diantier se vino para acá? ¿A dónde se vino, le dijo a usted? No, ella estaba en Miami, Miami, no contestaba y la niña de tres años está allá en Honduras. Dentro de los capturados es importante mencionar, se encuentra un cabecilla coordinador de estructuras criminales de la pandilla 18, quien es identificado... Es el que vemos ahora, don Mario Cruz. Exactamente, este individuo es identificado como Jonathan Alexis Midense, de 24 años de edad. A él lo conocen en el mundo criminal con el alias del malhumorado. Y según lo que explican los investigadores, es que este individuo es el que coordina, planifica y ejecuta acciones criminales en nombre de la pandilla 18 en diferentes puntos de Comayagüela. Este individuo es uno de los gatilleros que participó en el homicidio múltiple que se registró en la primera avenida de Comayagüela durante este día sábado. Honduras se posiciona como el segundo país más violento de América. Es increíble, los asesinatos han aumentado aceleradamente en la nación, que es utilizada como puente para que los narcotraficantes transporten toneladas de sustancias ilícitas desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Además, las estructuras del crimen organizado y las pandillas operan dentro del territorio nacional, causando pánico y terror en la población civil hondureña sin que las autoridades se manifiesten. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.